No hombre Vamos a empezar el juego No, el vaso no se tiene que caer El vaso no se tiene que caer Vaya, las tías 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 Yo ya estoy con ella Ya, vos no, no Feliz Y tu mirada no sabe Me diría, es que No tiene caso continuar Así Si no me amas Para ti Acá no te la ves Ya hace tiempo Ya la ves igual No es la vida Y me tratas mal No es práctico No te podía Ya, ya Aquí tuve mami A ver A ver Allá tuvo mami Escucha, escucha, escucha Adiós amor Me voy a caer Y esta vez No, de nuevo, de nuevo, de nuevo 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 Era una hora Ay, yo por ejemplo Me había arrestado pichillo Ni la libro Que yo nunca la pude inflar Más aplausos de nuevo Más Dale, joder Ponle la módica Yo te le hago mucho Que me muevo Entonces No se lo hagan Ahora Dene Qué tono Yo no le doy mucho No le doy mucho No le doy mucho Dale, espó Conservante No debes No me vueles perdiente No me espinas Olvidarte No le vale Lesjedocadas fue Estos son los que Las chicas Tienen que pegar O las manos ahí nos vemos mi reina ahí nos vemos mijo yo soy la reina de meterla la reina de meterla y como la buena cuando están sinflando los cachetes y la vejiga de tanto inflar de tanto inflar la vejiga hasta los cachetes me han inflado es que mi mamá lo tiró primero de paso y yo lo había parado yo era una aborción yo mentira vos nunca aceptas cuando perdas la vamos a ver en el video en el video en el cámara ahora que vamos a hacer entiéndate si quítate es que yo me da miedo por favor dale un poco casi la pasión no es que bueno de fuerza es que no vamos a jugar es que no vamos a jugar es que no vamos a jugar no vamos a jugar no vamos a jugar no vamos a usar vamos a bailar bailando primero y cuando se pare la música a reventarla esta muy aguada esta muy aguada cuando se pare la música a reventarla no es que es esa aguada no es que es esa aguada no es que es esa aguada no es que no la has atrapado ni una vez no se lo acepta mutupeña no pero ya esta aguada esta aguada esta aguada esta aguada si esta aguada donde te encuentras me quiera dar No, ahí metiéndolo en la uña no se vale Fijate bien Si, así de frente por la cámara Fíjate cuando se vuelve Ya José No, dale José Dale José No se puede que no se vale, así he parado No, Isabel La voy a pegar La otra pone Otra, una que le pueda bailar No lo hayan ¿Cuándo está? No, ni otra que le pueda bailar ¡Qué rato, la otra que le puede bailar! ¡No! ¡No, Anna! ¡No, no! ¡Qué rato! ¡Bien! ¡Vamos! 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 La que baila con ganas, la cuñeta fue sana, la que baila con ganas, tiene la que entretenece. No, 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 no. Si, no, 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 no. No, no, yo tiene nada que ni usted la pe Früh дождate me, no. No, 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 no. Si, pero estaba bueno, no. ¿Estás disfrutando con el amor? 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 ¡Te voy a matar! ¡Ay! 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 Heido a Araceli porque me voy a matar con mi hija. Es que es la reacción con la abuela de mi rebelión, o sea, yo voy a matar a las mierdas. No te gusta, hermano. ¿Há venido un brazo? Voy a Araceli con las gladias me le pongo con yo y no reviento. Voy Araceli, ¿vá con yo? ¡Ay, señor! Voy a la abuela de mi hija. Voy a ver con las suecciones. ¡Vamos! pero bueno que ahora si me tocó debajo a mi me tocó y adelantó y yo debajo mira si esto hubiera estado mas filo me saca sarnico no pero que me hizo mierda dale dale oye yo no creen vos que la glada ha pasado sin mi yo y pasó sin me la nace dale pues ay no váma bailare asi quien va bailando porque os hablo de las nace alfano de la barra jajajajajaja es lo que ha pasado mas que con las nace y las de oir o o no No, no, no te ves No, no, no te ves No, no, no te ves Yo no he ni contigo, guay No, no, no te ves Ven, tú, mami, vaya, váyame No lees mucho Y tú por tu correr Me puedes hacer Otra herida más Araceli, me lo vas a descuartizar, por favor Ya mentía yo que me lo hacía Es que como el Araceli Cómo crees que Ine la vas a sostener Y la cae Elías así Cómo crees que Ine No, es que viene a Araceli Tiene una gran fuerza Elías lo agarra a uno Porque se uno fuera de esa ¿Cómo se quiere decir? Almea Almea Sí, que se cayó Se Ine se cayó El Araceli La pierna de mi niño Está bien, mi amor Estás entero Estás con pie Pero la Juana ya tiene miedo Ay, ya me vas a enviar Vamos a decir que le pagamos el IVA con la vida ¿También no? No, señor Pregúntale ¿Cómo está la Iñe? ¿Quién lo votó? No, no te pones lo que me encanta 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 Te puedo decir Nos hemos divertido Y Juana, ¿dónde vas a tocar? ¿Una competencia de baile? ¿El que baile mejor? No, yo no ¿De cantar? ¿El que cante mejor? Te vas y me dejas ¿Tú no estás en bonita? ¡Ay! 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 La Juana lo va Yo no voy a ir ¿Ves una canción bonita? ¡Galácele! 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 ¡Galácele y le guste! ¡Galácele! ¡Galácele! ¿Esa? ¡Otra, mames! ¡La de antes díselo! ¡La de antes! ¡El otro! ¡Después de esa! ¡Después de esa! ¡Antes de esa! ¡Hazela! ¡No! ¡Dejen! ¡Huchibuchi! ¡No! ¡Una! Cada quien se va a subir ¿Va a hacer todo primero? ¡No! 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 ¡Va a hacer que atar tú! ¡Puérime! ¡Vaya! ¡No! ¡Vaya el gol! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vaya tú primero! ¡No te aganche mucho que te pueden ver! ¡Ay, Esther! ¡Vaya el malo! ¡Ay, Esther! ¡No te aganche mucho que te pueden ver! ¡Ya, dame! ¡Usted va a cantar, ahora vas a bailar! ¡Vuelva a la tierra! ¡Vuelva! ¡Vuelva! ¡Ay, Esther! ¡Ya lo tengo mal! ¡Ay! ¡No se puede que te hagan nada! ¡Pillame la mano! Con la mini falta que se puso ayer Parecía muñeca que de San Miguel Con la mini falta que se puso ayer Parecía muñeca que de San Miguel ¡Ay, Esther! ¡Pero, ay, Esther! ¡Te agaché mucho que te pueden ver! ¡Ay, Esther! ¡Ay, Esther! ¡No te agaché mucho que te pueden ver! ¡Ah! ¡Sí, mamita! ¡Ya va, mi puta! ¡Ay, mi puta! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Vaya y veneme a tú! ¡No! ¡Vamos! ¡Va! ¡Otra vez! ¡No me dejaste que se puso ayer! ¡Ahí tenemos! ¡Ay, Esther! ¡Ay, Esther! ¡Tiene las piernotas que yo quiero ver! ¡Yo tengo una novia que se llama Esther! ¡Tiene las piernotas que yo quiero ver! ¡Ay, Esther! ¡Pero, ay, Esther! ¡No te agaché mucho que te pueden ver! ¡Ay, Esther! ¡Ay, Esther! ¡No te agaché mucho que te pueden ver! ¡Ay, Esther! ¡Ay, Esther! ¡Papolín! ¡Va! ¡Ringer, ¿has brindado o no? ¡És bailando, no brincando! ¡Ya! ¡La participación de Inger! ¡Va! parece una muñeca que es esa va y maneja va dale pues otra pues dale ya no me extraña va pues Iper dejando solo a la Nazari del escenario encantado no 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 y ahora vivo feliz formé un hogar y tú sigues igual de pobre y desgraciado Eda mamá Mario no no yo con vos bailamos y Lara Jerry canta no 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 Que en la pobreza se sabe querer Quiero llorar Y me destroza que pienses así Más que ahora